...de Ríos de la Paz, por Venezuela, hablando se entiende la gente, por eso es que va la constituyente... ¿Indica su nombre completo y de qué parte del municipio de Chacao habita? Bueno, vivo en la Francisco Miranda, en Chacao, y es lamentable cómo nos tiene el alcalde allá, con el guarimbeo, asaltando preescolares, dañando los patrimonios públicos, estaciones del metro, propiedad privada, bueno, un desastre, y no tenemos alcalde allá, pero bueno, aquí estamos en el poliero, dándole la confianza a la constituyente y el regalo del cumpleaños al comandante Chávez. Es una minoría disociada, que ellos tienen todos sus derechos a protestar, pero tienen el deber de cumplir, tienen derechos y deberes, y hay gente que le está impidiendo a otro que vote, si tú no quieres no vote, pero a los demás que vote, y reitero lo de Chacao, Chacao es una zona de guerra, tenemos 90 días, que Chacao es el alcalde cómplice, yo espero que con la nueva asamblea constituyente toda esta gente pague, porque ya está bueno de ser blandengue, inclusive Walter Martínez lo dijo en un programa que hemos sido demasiado blandengue, en otros países, si usted daña una institución militar, una reja, y lo agarra el FBI y le da un tiro, así de una, en cualquier país del mundo, en Colombia, en cualquier país del mundo, usted no puede hacer lo que hace aquí, entonces es una de las grandes aspiraciones, que la nueva asamblea apriete más las tuercas, que sigan su derecho a atacar con el gobierno, eso se respeta, está bien, y de reconocer que tenemos fallas y errores, Chávez se equivocó, Maguro se ha equivocado, pero este es el camino, pero eso no es la forma.